Muy buenas a todos, en el vídeo de hoy quería comentar con vosotros los datos del paro del mes de abril. Deciros que por el momento estoy subiendo un vídeo todos los días comentando alguna noticia que creo que os puede resultar de interés. En principio la idea es subir un vídeo todos los días, de luna a viernes a las 8 de la tarde. Pudiera ser que alguno falle, pero la idea, como son vídeos que grabo rápidamente y que creo que os pueden resultar interesantes, es que, como digo, lo suba todos los días, de luna a viernes a las 8 de la tarde. De todas formas, no te olvides de suscribirte a mi canal para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo nuevo, todos los días subo vídeos cortos, etc. Pues bien, dicho esto, no me enrollo más y vamos a la noticia. Pues bien, como os decía, han salido los datos del paro del mes de abril, ya que estamos a principios de mayo, y nos dice que abril termina con 73.890 para dos menos, la cifra más baja en este mes desde 2008. Si bajamos un poco nos dice que el paro se ha situado en 2.700.000 y pico por debajo de los 2.800.000 por primera vez en este mes desde 2008. Un dato que nos devuelve al escenario de bonanza previo a la crisis financiera. La verdad que os he de reconocer que esto cuando lo he leído me da un poco como de miedo. A ver, yo creo que como todos quiero que baje el paro, pero esto de que estemos en un escenario previo a 2008, que los precios de la vivienda, tanto de compra como de alquiler, no paren de subir, la verdad es que no sé a vosotros, pero los pocos pelos que me quedan se me ponen casi que de punta cuando leo sobre todo esto de antes de la crisis, el escenario previo a la crisis financiera. También hay que decir que entiendo que en abril han bajado los datos de desempleo, entre otras cosas también, por lo que sería la Semana Santa. Pero sí que es verdad que lo que hablamos de 2008 es comparado en lo que serían todos los meses de abril en el histórico. Sí que es verdad que Semana Santa no siempre en el mes de abril, pero bueno, nos podemos hacer una idea de que en realidad los datos son positivos. Por supuesto, lo que os estoy enseñando es la web de la Seguridad Social. Evidentemente, pues algo de mensaje pro gobierno va a haber aquí, igual que si leyese la razón o el mundo, pues me contará los datos de otra forma. Pero sí que nos debemos de quedar de que los datos de desempleo, a pesar del escenario de inflación en el que estamos, pues siguen siendo positivos. Así que, relativamente, dentro de lo malo, en ese aspecto podemos estar contentos. Luego nos dice que también ha bajado el paro por sexo. Sí que es verdad que ha bajado un poco más en lo que serían los hombres, pero aproximadamente igual, hombres y mujeres. Y luego, lo que sería en el rango de edad, nos dice que el desempleo de los jóvenes menores de 25 años desciende en el mes de abril. Respecto al mes anterior, un ritmo de bajada que triplica al 2,6 del paro general. Entiendo que cuando solo nos habla del paro de menores de 25, es porque entiendo que es más positivo y que de otras edades quizás no haya bajado tanto. La verdad es que un dato que me gustaría ver es, sobre todo, también, que bajase el paro en personas mayores de 45 o 50 años. Sí que es verdad que el paro juvenil que tenemos en España es demasiado alto, pero para mí, sin ser experto ni nada, no lo veo tan preocupante. Y sí que también deberíamos de poner, creo yo, hincapié en que bajase el paro para personas mayores de 45, 50, 55 años. Porque muchas veces me da la sensación de que a ese grupo de personas de esa edad, lo único que se le ofrece, sobre todo cuando ya llegas por encima de los 52 años, es que cobre el subsidio para mayores de 52 años y poco más. Pero sí que es verdad que hay bonificaciones para las empresas que contratan a personas de una edad más avanzada, pero aún así se debería de estudiar mucho más ese caso y dar una solución. Porque para mí, lo que es que si la solución es solo una ayuda, eso no es solución. Y si bajamos un poco más abajo, nos dice que por comunidades autónomas, que en donde más ha descendido el paro, pues sería en Andalucía, Cataluña y Castilla-La Mancha. Entiendo que en Andalucía, pues volvemos a lo mismo. Se debe, sobre todo, a la Semana Santa. Además, se ha juntado que hemos tenido muy buen tiempo y eso también ha ayudado. Así que entiendo que principalmente el motivo de que sea Andalucía es ese. Desgraciadamente, la verdad es que yo como andaluz me alegro que baje el paro en Andalucía, pero me gustaría que no fuera solo porque es Semana Santa o porque es turismo o alguna cosa así. Me gustaría que no bajase tanto en un mes concreto y que tuviésemos una industria que fuera capaz de emplear a suficiente gente como para que no tuviéramos los datos de desempleo que normalmente tenemos en Andalucía. Pero por el momento creo que casi que eso solo es un sueño y seguiremos igual. Que el paro en Andalucía pues bajará por lo que sería el turismo, la agricultura y quizás la construcción y poco más. Pero al fin y al cabo siempre estamos hablando de empleo poco cualificado que al final en crisis financiera siempre va a ser el primero que se destruya. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Luego, también un poco más abajo, pues nos habla de lo que sería la contratación. Dice que el número total de contratos registrados durante el mes de abril, pues un millón y pico. En abril de 2023 se registraron 530.000 contratos de trabajo de carácter indefinido, representan el 45,84% de todos los contratos. Vemos que no es demasiado alto este dato, sobre todo teniendo en cuenta que el contrato ordinario es el indefinido. Vamos, en mi opinión debería ser más alto este porcentaje, pero volvemos a lo mismo. Supongo que es porque este mes en concreto hay mucha contratación temporal, por lo que ya hemos comentado. Porque sí que es verdad que cuando desde el gobierno hablan de que han subido los contratos indefinidos, pues yo lo veo un poco engañoso, porque al fin y al cabo han puesto que el contrato ordinario sea el indefinido. Entonces, ¿cómo no va a ser la mayor contratación? ¿Cómo no van a subir los contratos indefinidos si es el contrato ordinario? Entonces, pues quizá lo veo un poco de propaganda. Sí que es verdad que está bien que lo hayan puesto así, pero también es normal si pones que sea el ordinario que suba, ¿no? Y luego, pues nos habla un poco también de lo que serían las prestaciones que se han pagado, que la verdad es que sin saber los datos normalmente que hay, pensar que pone el total de beneficiario y beneficiarias existentes a finales del mes de marzo de la prestación por desempleo es de 1.700.000 personas. La verdad es que tela la de gente que está cobrando la prestación por desempleo, que evidentemente es porque han cotizado y demás, pero no está mal la cifra. Y nada, básicamente esto es lo que os quería comentar hoy. Como resumen, ya lo hemos comentado varias veces durante el vídeo, pero básicamente, pues es un buen dato, pero hay que tener en cuenta, pues, todo lo que ha sucedido durante el mes de abril. Te recuerdo que este tipo de vídeos con una noticia que creo que os puede resultar interesante los subiré todos los días, de luna a viernes, a las 8 de la tarde. No te olvides de suscribirte a mi canal. Si te resulta interesante el contenido que creo, también puedes darle al botón de unirme y apoyar de manera extra el contenido que creo aquí en mi canal de YouTube. Y nada, me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!